Hola amigos, ahora voy a preparar salchicha a la mexicana Aquí tengo 10 piezas de salchicha Voy a ocupar una pieza de chile jalapeño Una pieza de chile serrano Un diente de ajo Dos piezas de jitomate Un trozo de cebolla Que es un poco de aro Sal y aceite Voy a empezar a picar la salchicha Así redondos Aquí voy a picar el chile A la semilla no le voy a echar Voy a picar la cebolla Voy a picar el diente de ajo También voy a picar el tomate Voy a poner el sapén Para echarle aceite Está caliente el aceite Le voy a agregar el ajo También le voy a agregar el chile La salchicha Voy a echar ya la cebolla Y ya le voy a echar ya el tomate Lo voy a cogemos también Voy a agregar sal al gusto Así ya está cocido Ya lo voy a bajar Así ya tengo ya servido Así le voy a echar queso Encima De tamaño como le gusta echar el queso Quedó bien rico Bueno amigos Espero que les guste este video Ya sería todo Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!